Toda tarde, pero que para arriba Ya sé que no eres joven después Pero si no te vengo aquí, se v possibilite Quédate conmigo, no te vayas a perder Si no supe a mar de amor, no era mi buen corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás gozando Solo puedo ser la lluvia, solo razón es ser tu bien Amándote, yo, contigo, no te vayas a perder Si no supe a mar de amor, no te vayas a perder No era mi buen corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás gozando Si no supe a mar de amor, no te vayas a perder Si no supe a mar de amor, no te vayas a perder Si no supe a mar de amor, no te vayas a perder ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!